Bien, primer gran evento, lo hablamos justamente recién afuera de cámara, primer gran evento aquí en Estación Arenales, realmente una fiesta magnífica para celebrar el Día de Independencia, bueno, evento que había sido postergado por las inclemencias por ahí metrológicas de la jornada del 9 de julio. Bueno, María Elisa, Directora de Cultura, muy buenas tardes, realmente muy lindo se ve todo. Hola Martín, hola Johnny, muy buenas tardes para ustedes, gracias por acompañarnos como siempre. Bueno, como vos decías, es histórico aquí en la Estación de General Arenales un evento de estas características, hoy vamos a estar durante toda la tarde disfrutando de números folclóricos y de artistas locales aquí en el escenario, hay un gran patio gastronómico, hay un paseo de artesanos, entretenimientos gratuitos para los niños y las niñas, así que bueno, estamos más que felices, yo te soy sincera, me costó un poco tomar la decisión porque esto del clima, sobre todo lo que son las actividades al aire libre, un poco a uno lo decepciona y lo bajonea, pero bueno, Daniel, Rossi, tengo que decirlo, mi hijo Mari, hay que hacerlo, vamos para adelante y bueno, y por suerte salió el sol que hoy nos está acompañando y bueno, y más que feliz por el día que nos toca, esperando que la gente del distrito nos acompañe. Vemos que va llegando mucha gente justamente en este momento donde está por arrancar el evento y bueno, llevar estos festejos, este paseo de artesanos, este patio gastronómico también a los barrios, en este caso de estación, está muy bueno, ¿no? Así es, como yo decía en otra oportunidad, estos pequeños rincones del distrito que vamos, en realidad no los descubrimos, ya están descubiertos, pero descubrimos que qué lindo sería que podamos hacer un festival, como hacemos siempre, no sé, en la plaza principal, de los pueblos, de las distintas localidades del distrito, hacerlo en estos pequeños rincones, en este caso, un pequeño rincón de General Arenales, que la gente ya había empezado a elegir, porque sabemos que las familias vienen aquí con el mate durante los días, que está lindo, los fines de semana, y bueno, y hoy trajimos este hermoso evento cultural por la independencia que creo que, que bueno, que muchos vecinos nos van a acompañar y van a poder disfrutar. El solcito que empieza a acompañar también la tarde, y bueno, se está poniendo lindo. Contanos un poquito qué va a haber, qué espectáculos está previsto, además, obviamente, del paseo de artesanos, del pasto gastronómico, de los distintos, por ahí, plaza blanda para los chicos, hablamos de inflables, toro mecánico, bueno, contanos los espectáculos arriba del escenario. Bueno, arriba del escenario, en realidad, primero, debajo del escenario, tenemos la grata noticia de decirles que va a estar debutando la batucada municipal, Luz Brillante, que es una batucada municipal que está íntegramente conformada por los niños y las niñas de aquí, del barrio de Estación Arenales, que el profesor Marcos Acuña ha logrado que esta batucada se forme, que siga, y bueno, y hoy van a ser su primera actuación aquí abriendo el festival. Después va a estar un vecino de aquí, un habitante de Estación, que es nuestro querido José Luis D'Adamia, que como siempre es un placer recibirlo en el escenario, la gente de Los Ducas, Rocío Godoy, que viene de La Angelita a dejarnos su música, y finalmente vamos a cerrar con Los Peñeros, que van a ser un popurrí de canciones folclóricas y también bailables para toda la gente que nos venga a acompañar. Bien, una tarde que ya se empieza a poner linda, así que bueno, a disfrutarlo, y bueno, esperemos que esto se repita por ahí en otra estación del año, también para que sea más masivo. De cualquier manera hay mucha gente, sabemos que está fresco, pero bueno, estos eventos es lo que la gente busca para disfrutar en familia, para divertirse un rato y también la posibilidad de la diversión de los chicos también, ¿no? Sí, seguramente durante los días de primavera y verano se van a poder repetir este tipo de eventos. Destacar, digamos, la plaza también que está en excelentes condiciones. Bueno, realmente ese es un trabajo íntegro de Daniel Rossi y de los empleados. Daniel ha puesto en valor esta plaza con su trabajo incansable, con su dedicación, mirando cada detalle. Sabemos que a él le gusta mucho el parque, sabe de eso, tiene mucho conocimiento, entonces realmente ha hecho de este lugar un lugar para venir a visitar, para venir a disfrutar. Así que bueno, eso, por supuesto, todas las felicitaciones para Daniel Rossi y los empleados municipales que lo acompañan aquí. Las calles también hermosas, tan más lindas que las arenales, ¿no? El pueblo, bueno, bueno, qué suerte que veas eso, Martín. Sí, realmente es un gran trabajo que se hace y bueno, y para recibir a toda la gente está bueno que las calles estén así, en buenas condiciones. Gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, y en el reposo vertiginoso del espiné. Sueño que alzó la flor, y subo a la luna de la canón, y allí descanso hecha un remanso mi propia piel.